hola gamers como están hoy vamos a analizar un juego que tengo que decir que me sorprendió fue una sorpresa sumamente agradable y me refiero a uno de esos juegos que estoy seguro que va a ser historia por el desarrollo que tiene por el tipo de juego que es realmente es un juego que siento que todo amante del beat em up debe de probar hoy en día y me refiero al juego mayhem brawler el cual salió el día 19 de agosto de 2021 es un excelente beat em up el cual tengo que decir que al principio estaba un poco escéptico ya que al ver el tipo de arte que tiene pensé que se iba a ir pues ahora sí que por la misma línea que street of rage que iba a beber del éxito de street of rage 4 y tengo que decirles que no es así inclusive he leído ya algunos artículos que lo reseñaron hablando de él como el nuevo street of rage o un sucesor para street of rage pero aún estoy furioso esos bastardos me mintieron no es verdad este mayhem brawler no le pide nada a nadie bebe del concepto de ser un juego que pareciera haber sido hecho en los 90s pero no tiene un sistema completamente diferente es un juego en el cual para empezar contamos con con una mecánica distinta la cual es una mecánica para escoger escenarios en la cual tenemos una bifurcación en cada escenario y esto hace que podamos tomar ciertos caminos que nos llevarán a un cierto objetivo distinto el cual nos abrirá tres stage finales y un final diferente para cada uno hay que mencionar que el juego tiene una y sus combinaciones que puedes hacer y es muy bonito ver cómo está ilustrado como si fuera un cómic de hecho cuando escoges tu nivel te da dos portadas de cómic y tú eliges por cuál te vas a ir realmente pues no sé juega con con esa nostalgia noventera tengo que decir que el arte del juego está increíble súper bien trabajado en ningún momento se siente exagerado las proporciones de los personajes son también fantásticas es un mundo el cual es un mundo de sci-fi completamente un mundo con criaturas mutantes un mundo con poderes psíquicos un mundo con bestias alteradas es de veras este fantástico hay que decir que los chicos de la compañía giro concept una compañía turca que hizo este juego tienen dos juegos hoy en día pueden meterse a la página se los voy a dejar aquí ahora sí que en la información del vídeo les voy a dejar la página para que puedan checarla hay que decir que el juego pues es una suerte de vida más clásico combinado con nuevas mecánicas como lo dije tenemos tres personajes para escoger en el juego y estos tres personajes es el clásico personaje pesado el personaje que es equilibrado y el personaje que es muy ágil que es la chica no hay que decir también que este juego yo lo veo más parecido al estilo de final fight que al estilo de street of rage esto quiere decir que el dinamismo del combate es distinto los sprites de los personajes son enormes muy bien contorneados muy bien dibujados y es un juego que les voy a dar este es un consejo que les doy sobre el juego el juego para empezar les se los pido de verdad podemos jugar primero en modo campaña y si lo acabamos podemos jugar tipo arcade es decir con un crédito te lo tienes que echar no se vayan a las dificultades altas desde el principio yo sé que muchos somos de la dificultad más alta yo lo empecé en la más alta no lo no lo estaba disfrutando y dije ahí sabes que no me gusta cómo cómo funcionan las cajas las hitboxes no me late pero luego me di cuenta que era propósito de esto entonces les recomiendo que lo jueguen en normal ni siquiera en fácil en normal en la dificultad por default y van a ver cómo van a disfrutar el juego los impactos se sienten yo me he quejado mucho de que los nuevos brawlers los nuevos video maps tienen este problema de que no sientes que los golpes se estén dando no sientes al machacar a los enemigos y aquí si lo sientes además de que no solamente contamos con con el botón de golpe tenemos los golpes con los cuales haremos este pues a ver si que nuestra secuencia de golpes nuestro pequeño combo nuestro arsenal diríamos tenemos un botón de salto y tenemos un botón de técnica especial la cual se irá llenando mientras vamos golpeando pero no es un superpoder es una técnica de apoyo nada más y tenemos el botón para cubrirnos lo cual es también muy importante puesto que las mecánicas de los enemigos no son las mecánicas clásicas de un beat'em up si tendremos que jugar con todo nuestro arsenal de movimientos no el juego puedes correr también puedes hacer ataques corriendo lo cual es es algo muy padre porque le da un bus de poder a los personajes el juego tiene una de las facultades más hermosas hoy en día que es el multiplayer lo podemos jugar con compañeros así que eso le da un valor increíble de rejuego también a esta maravilla de juego algo que me gustó mucho es que en su barra de opciones pues puedes escoger la calidad de tus gráficos cuando lo juegas en computadora y esto está muy bien para la gente que no tiene computadoras tan poderosas pues puedan escogerlo o si tienes una computadora y un monitor 4k le vas a sacar también mucho jugo lo va a ser muy muy bonito el juego salió para todas las plataformas modernas de hoy en día es decir lo tenemos para playstation 4 lo tenemos para xbox one lo tenemos también para steam y sobre todo para switch para poder tenerlo portátil el precio más barato lo van a encontrar en steam 185 pesos bastante bastante accesible para todos les recuerdo que hay que apoyar estos estudios indie la verdad que éste me sorprendió bastante bastante está es un juego sumamente bien hecho la música es increíble también la música te va a transportar a otro lugar los gráficos son hermosos insisto tienen un excelente diseño tiene 12 jefazos para enfrentarte a ellos en el transcurso en el que vas escogiendo es realmente un juego que deben de probar y tiene algo muy curioso que es algo que me da mucha atención la historia se nos platica de este mundo como les dije muy de sci-fi pero al platicar tela a los personajes te hacen sentir como si ya la conocieras como si fuera una historia que tú ya conoces y es muy fácil hilarla y ver qué es lo que está pasando inclusive cuando ya los finales se pues ahora sí que se bifurcan o cuando este tenemos este rollo de poder a cualquier los tres últimos y pelear con los jefes no que es increíble me fascinó los tres estés finales este a mí a mí en lo personal me fascinaron sobre todo el stage de la prisión está increíble como todos los este tipo de juegos vamos a tener este pues algunos ítems que te van a curar la vida otros que te van a generar energía para el poder de apoyo que les comentaba entonces vamos a estar ahí todo el tiempo digamos que pues encontrando ítems como un vida más clásico como insisto muy parecido a lo que fue el primer final fight pero con esteroides realmente es un juego que les recomiendo vale bastante la pena y quiero agradecerles de verdad a los amigos de giro concept por haberme proporcionado el juego para poder hacer esta reseña la verdad muy muy recomendable ustedes saben que estas reseñas son sin perdón de dios muchachos pues espero que lo disfruten no se les olvide seguirme por las redes sociales ya que ahí sigue la fiesta y muchachos espero que les haya gustado los veo el próximo vídeo adiós para más contenido retro sigue en retro gamer mx y si quieres ver juegos más modernos y vernos jugar en vivo síguenos por live mx cualquier comentario o sugerencia déjalo en la caja de comentarios nos interesa tu opinión los veo el próximo vídeo